¿Qué es la experiencia de aquí? ¿Usted vino ayer? Sí, ayer vine. Sí, yo vine a las 2 de la tarde y salí como a la calle de las 8 de la noche. ¿Cómo se va a dar la escuela? No, estábamos adentro, pero eso de que se va el sistema es un protocolo estúpido. Muy lento todo, la verdad, la gente está desesperada. ¿Usted cuenta con la tarjeta de identidad anterior o no la tiene? No, no la tengo, fíjese. O sea que sí necesito urgentemente. Sí, la necesito urgentemente. ¿Usted se enroló en esta escuela? Sí. ¿Y ha podido ingresar a la página del registro para ver dónde le toca ese resufragio o no sabe todavía dónde? Sí, sí. ¿No lo cambiaron de centro de votación? A mí me toca en la escuela Pablo Portillo. Ahí le toca. Sí, pero de neta se lo digo, está muy lento y así como va, que nos entreguen las identidades porque las necesitamos. No solo yo las necesito, las necesitamos todos. Todos tenemos necesidad de hacer trámites y sin eso estamos jules. Bueno, ha sido ineficiente porque el registro ha hecho una mal desorganización ya que ellos dijeron que lo iban a ir a entregar a esta escuela y nos dieron este ticket para venirlo a reclamar, pero hasta estas horas no han venido ellos y estuvieron ayer hasta horas de la... vinieron muy tarde y pues la gente descontenta aquí porque la fila bajaba hasta allá abajo y entonces ha habido una mala organización de parte de ellos, el registro ineficiente, ineficiente totalmente, ¿verdad? Y no pueden estar jugando con la dignidad del pueblo en un derecho democrático porque de todos ciudadanos es un derecho, ¿verdad? Su partida de nacimiento. Y otra cosa, solo la vinieron a entregar a esta escuela cuando en el link que aparece el registro de las personas aparecen todas las escuelas de esta colonia, todas las instituciones y solo en esta escuela la han venido a entregar. Entonces me parece una falta de respeto y una mala organización, ineficiente ellos, totalmente. ¿Usted cuenta con su tarjeta de identidad vieja? Sí, yo tengo mi tarjeta de identidad anterior y supuestamente la tarjeta va a estar vigente hasta mayo y uno puede votar con su tarjeta vieja, ¿verdad? Pero obviamente nosotros queremos nuestra nueva identidad, pues. Como dice mi compañera, esto ha sido un proceso, la verdad, que solo obsoleto, como dice ella. Imagina, hay varias escuelas que se votan y solo aquí están poniendo que las personas vengan aquí. Y hay personas que, usted sabe, no se pueden movilizar de su sector para venir hasta acá, son algo ineficiente. Ayer estuvimos hasta las siete y media, ocho de la noche, nos dijeron que iban a venir hoy, nos dieron un ticket y hasta, mire qué hora es, o sea, eso es algo, una falta de respeto. Muchas personas han estado esperando, otras se han ido porque han ido a hacer sus quehaceres a la casa, porque no tienen respuesta, ¿verdad? Las personas que vinieron a la escuela para supuestamente entrar a las tarjetas les dijeron algo, o sea, ¿qué fue lo que ellos les explicaron o no les explicaron nada? Nos han dado varias versiones, algunas que iban a venir a la una de la tarde, de hoy, y otras que supuestamente no iban a venir hasta segundo aviso. También queremos una nueva porque la vieja ya no va a existir, ya, entonces por eso queremos una nueva también. Y por los nuevos votantes también, que se quiere una nueva identidad. Que, por favor, sean más eficientes y que no sean así como faltos de organización, porque la fila, no es mentirla, llegaba hasta ahí abajo, la fila, donde están los tubos, y la verdad se fueron muchas personas sin recibir la identidad también. Solo fueron pocas personas que recibieron su identidad. Y hoy también, otra cosa, nos han tenido aguantando este gran sol, ayer aguantamos agua, no nos dieron, no nos dieron nuestra identidad. ¿Y no se sabe si la van a dar? Y no se sabe todavía si la van a dar ahorita todavía. Ese es el rollo, estamos aguantando hambre, sol, agua ayer. Eso es algo, una falta de respeto. Vine ayer a reclamar mi tarjeta de identidad, dicen que supuestamente la van a entregar el lunes, no sé qué es lo que piensan hacer. Ayer hubo, dicen, una cantidad de gente reclamando la tarjeta de identidad, y les dijeron que ahorita no la van a entregar, que hasta el lunes, dicen. Pero no sé qué verdad sea. ¿Usted cuenta con su tarjeta de identidad vieja? Mi tarjeta vieja la ando, pero quiero tener mi nueva, pues. Pero no sé qué quererán hacer, no sé. Como en el país que vivimos es un desorden. No, que por favor las entreguen, pues, porque nada, hacen con tener las alzadas, pues. Ahorita vine aquí a la caseta de mi partido libre, y me dicen que me toque este año aquí en la escuela Osvaldo, porque remetí mi tarjeta aquí en el Millacel. Dicen que no la van a entregar, que hasta que pasen las votaciones, y no sé, uno necesita la identidad para buscar trabajo. Usted ahorita, el país, sí, que la necesitamos, pues. No solo para votar, sino que para buscar trabajo. ¿Usted vino ayer a ver si se la entregaban, o hasta hoy? Ayer y hoy, nada. Y uno viene de largo, como hay agua, imagínese, a nada. Y le salen que está cerrado, y nada. ¿Usted se enroló en Comayagua, o por qué la viene a traer, recibe aquí en Tegucigalpa? Estuve trabajando aquí en Tegucigalpa, por eso me enrolé aquí. ¿Se enroló aquí? Pero ahora dejé de trabajar y me fui para el pueblo. ¿Y viene de Comayagua a reclamarse? Sí, para ir a buscar trabajo, pero necesito la identidad. ¿Vino ayer también? Sí. ¿O se quedó aquí en Tegucigalpa? Me quedé. Pero ahora no sé por qué, imagínese quedarme tanto tiempo y a nada, pues. ¿Usted es por primera vez o tiene la identidad? Por primera vez.